Oh Mira tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez Te olvidé tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que en tus labios quedan ya El sabor de otra boca que te amó No te despistas que ya no No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate Este no, este no Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate Enamorado me quedé de tu sonrisa. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Y ahora que triste estoy, he perdido ese cariño que era mío. Lina, muchachita, ¿dónde andarás? Traña tu cariño, tus besos y tu amor. Lina, muchachita, ¿dónde andarás? Traña tu cariño, tus besos y tu amor. A mi chica no le gusta el caramelo, a mi chica no le gusta el caramelo. A mi chica no le gusta el caramelo, a mi chica no le gusta el caramelo. Porque le gusto yo, sí, sí, porque le gusto yo, sí, sí, porque le gusto yo, sí, sí. A todas las chicas le gusta el caramelo, a todas las chicas le gusta el caramelo. Lo chupan, lo sacan, lo chupan, lo sacan, lo chupan, lo sacan. ¡Jajajaja! Bueno, eso ha malogrado. Y esto va para el zorro y en la puerta subida Marlene, el chicle de Ayoko, cariño, Chinopan y Chinoyó, la marca internacional. ¡Achú! 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 ¡Ay, qué rico! Callefina Bronzones. Lina muchachita, ¿dónde andarás? Esaño tu cariño, tus besos y tu amor. Lina muchachita, ¿dónde andarás? Esaño tu cariño, tus besos y tu amor. Callefina. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Y ahora, ¡qué triste estoy! ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay, qué rico!